Virgilio nace accidentalmente y todo inicia cuando nos empezamos a juntar en Raciel y yo para pues empezar a hacer diferentes canciones en absolutamente los tiempos libres que a veces teníamos y llegó el momento en el que nos consolidamos un poquito como agrupación al inicio y no teníamos el nombre de la banda entonces pues por lo mismo que todo era muy natural muy muy orgánico decimos que hasta el mismo nombre de la banda fuera igual que como sucedió todo de manera muy accidental entonces Raciel llegó a su casa un poquito incróspito a las 4 de la mañana y se puso a ver caricaturas y hay un episodio de Hora de Aventura que nos gusta muchísimo contar donde sale Jake diciéndole a otro personaje cuando llegues al séptimo infierno dile a Virgilio que Jake le manda saludos a esas horas de la noche dice chui 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 ya tengo el nombre de la banda yo pues cual dice va a ser Virgilio y así está bien perrono el nombre dije y que onda de donde nació eso porque evidentemente no pues no nacía del arcot cultural que si se emana un poquillo pues por la parte de la caricatura pero me dice es que acabo de ver Hora de Aventura y acabo de escuchar esto que dice Jake le diga a Virgilio que le manda saludos y pues de ahí nació la banda y eso fue muy bonito muy interesante y sobre todo que quedó quedó muchísimo con la esencia de la banda De León Guanajuato México es en 2018 cuando nace Virgilio un proyecto abanderado por el esfuerzo de impulsar la escena local de la región conformado por Jesús Arenas, Raciel Guerrero, Jared Hernández y Patricio Lira generan la armonía perfecta entre rock alternativo y un poco de folk han participado en diversos festivales y conciertos en los que han compartido escenario con bandas emergentes de Guanajuato como Los Fibos Somos Logan, Clan de Venus, Dubi entre otros al igual que con bandas nacionales como La Gusana Ciega, Rey Pila, Axel Catalán, Dromedarios Méxicos, entre otros Bueno, específicamente la canción de carretera pues la empezamos a componer primero en la cuestión musical Nos gustó muchísimo el que nos entendimos bastante bien con lo que estábamos tocando Entonces dentro de una de las canciones pues bueno venía yo de una temporada en la que estaba y creo que sigo logrando cosas interesantes y tocó que me invitaron fuera del país a representar a la ciudad, al país y todo Entonces quería hacer una canción referente como a que nunca olvidemos de dónde venimos que nunca olvidemos como el origen que tenemos para seguir logrando muchísimas cosas y que no perdamos el piso en absolutamente todas las situaciones le gusta la canción a un amigo que es quien hace el video que se llama Rogelio Rogelio es una gran persona, él es de Moroleón es un increíble sujeto y él me dice oye me gustaría tener tu canción para hacerles el video de Virgilio y nosotros ahorita traemos como el tema de migrantes entonces queremos ocupar esa canción con los migrantes porque creo que se adecuó mucho a eso y dije wow nunca creí que a lo mejor la interpretación de la canción de carretera fuera de esa manera como yo la había escrito en un inicio entonces cuando suena carretera y me manda las primeras imágenes con el video sobre la situación de los migrantes y todo eso pues la verdad es que quedé muy impresionado porque dije wow lo que para lo mejor significa esa canción para mí para otras personas en un contexto totalmente diferente significa otra cosa y parte de la dinámica que sucedió con el video de carretera es que a cada uno de los migrantes les colocaban la canción y les solicitaban que al finalizar la canción les preguntaban que era lo que ellos sentían o que les recordaba incluso hay una parte en el video donde un sujeto está pues quebrándose en el borde del llanto y dice pues a mí me recuerda mi tierra a mí me recuerda mi familia, a mí me recuerda mi abuela a mí me recuerda una persona que quiero mucho entonces fue lo bonito de cada una de las canciones y fue lo bonito de carretera o sea que a pesar de que dimos como en el núcleo del origen de la canción en algún aspecto que en este caso fue con los migrantes pues hizo mucho ruido también con muchísimas personas y cada uno le da como esa interpretación entonces carretera creo que fue la mejor manera en la que pudimos darle un lenguaje un sonido a esta situación con los migrantes no me gusta decir que absolutamente compuse todo me gusta decir que absolutamente todos los que integramos la banda colaboramos con todo lo que hacemos porque cada uno le pone su toque y eso lo aprendí pues de muchos amigos también que se dedican a la música en ese sentido podría decirte que sí la letra viene de alguna manera de tu servidor aunque cuando llegamos a veces al estudio nos dicen cámbiale cierta parte, cámbiale cierta letra adecua cierta palabra por otra palabra para que tenga una lógica en el sonido entonces cada uno de los integrantes y de los involucrados en Virgilio o sea de todos los que formamos parte le mete su esencia entonces podría decirte que absolutamente todos hacemos las canciones nunca había pensado si había una motivación detrás de ello siento en muchas ocasiones que la cantas a ti mismo como si te desprendieras de alguna manera y dijeras pues bueno, es un viaje en carretera lo que más te pienso es un viaje en carretera lo que me recuerdas hoy eso lo que me recuerdas específicamente no nace de una persona sino específicamente nace como a absolutamente todas las circunstancias que te han hecho estar cruzando esa carretera para llegar a un punto y sí, efectivamente en algunas ocasiones hay personas que nos dicen wow, esa canción cada que la escucho y que la pongo y voy en mi road trip pues me recuerda a mi novia porque voy a ir a un lugar lejos y no sé si vaya a volver a verla o voy a estar tanto tiempo fuera y pues la extraño al final de cuentas también habla de eso dependiendo del mood en el que te encuentres de lo que sientas en ese momento o por lo que estés pasando en ese momento vas a dar ese click con esa canción para algunos puede ser de amor para algunos puede ser de una persona para otros puede ser de una circunstancia para otros puede ser para sí mismos para otros puede ser de otra manera entonces es lo bonito de la dinámica en ese sentido ese es el trasfondo que tú le puedes dar la interpretación que le quieras dar a la canción no específicamente hablo de alguien o algo sino de toda una circunstancia que te ha llevado a estar en donde estás Sí, Carretera, la sede en la que se graba el video fue en Guadalajara quien realmente se encargó de redactar todo el guión fue Rogelio fue el que quiso hacer este intercambio de te hago el video oficial de Virgilio y danos la oportunidad de integrarla acá en la situación que tenemos nosotros y me gustó mucho su idea de hecho me comparte el guión antes de generar como todas las gestiones para el video y se va a hacer en Guadalajara va a hacer en la casa del migrante va a haber un protagonista que esta persona va a estar como en esta parte de todo lo que representan los migrantes en ese momento vamos a estar escogiendo personas al azar para que escuchen la canción y nos den esta interpretación de que es lo que sienten y la verdad es que la gestión que hizo fue increíble porque fue una apertura muy interesante sobre las personas que se prestaron para poder hacerlo las personas que se involucraron todo el tiempo porque no fue de un día para otro que se ha grabado creo que fueron varios días no se si fue una semana completa pero si fueron varios días y pues era como muy azaroso todo ese movimiento y la verdad es que el producto fue genial en cuanto a toda la dinámica y toda la emoción y todo lo que se sentía en ese momento al grabar el video pues si se sentía bastante y pues creo que queda plasmado en el video lo podemos observar y sentimos como hasta la piel se nos pone chinita pues bueno la esencia de la banda en cuanto a lo mejor influencias musicales que se tiene pues es muy dinámica absolutamente todos los integrantes de la banda escuchan música muy diferente a lo que a lo mejor estamos acostumbrados comúnmente a escuchar desde que uno que está escuchando pop de radio hasta otro que está escuchando música muy accidental en Spotify por ejemplo pero diría que la esencia del sonido de Virgilio si puede ser como mad rock a lo mejor sin embargo nos gusta mucho decir que es como un tipo folk rock alternativo por utilizar ciertos instrumentos que son muy naturales muy orgánicos por darle una connotación y que intentamos darle ese clinch viene desde que Virgilio lo puedes sintetizar incluso hasta en música punk de repente y en otras ocasiones puede ser como como si muy folk, muy sureña por así decirlo de alguna manera es una combinación muy extraña pero repito es por cada parte de la esencia de los integrantes de la banda que le mete su toque y es increíble el objetivo de la música de Virgilio sinceramente es que sea muy digerible para absolutamente todas las personas esa es una parte bien importante y son de las cosas muy especiales y que me gusta de Virgilio que es una canción que puede escuchar una persona muy lojeva hasta una persona que es muy joven aún para sentir el sentido de la música y que no le causa como mucho conflicto a lo mejor en ese momento escuchar melodías, escuchar armónicas escuchar las letras escuchar del sonido y la verdad es que Virgilio ha ido evolucionando bastante interesante en la dinámica de componer y de incluso el sonido de las canciones y creo que en ese sentido me agrada muchísimo el cómo llegar a absolutamente todas las personas ese es parte del objetivo todas las canciones de Virgilio siento que son muy naturales que esa es otra parte importantísima de la banda nunca hacemos canciones por hacerlas siempre tratamos de que las canciones en ese momento si sentimos ese click entre todos los que lo estamos realizando va a fluir y va a ser muy bien no forzamos absolutamente ninguna canción porque al momento en el que a lo mejor la dinámica de ciertas bandas o de ciertos grupos es como de tengo que hacer tantas canciones tantos eventos tanto eso, tanto lo otro Virgilio no es así Virgilio como comentabas de un inicio al nacer de ese accidente y nacer de la manera más natural posible queremos que absolutamente todas las canciones sean eso lo más natural posible lo más sincera es posible y por eso al escuchar todas las canciones pues uno queda satisfecho con todo el producto porque son canciones que sinceramente creo que no dejarías de escuchar en algún momento que te van a gustar una que otra en el sentimiento o en el mood en el que andas en esta parte de la producción ya de las canciones hay ocasiones que incluso quitamos ciertas partes de las letras porque creemos que suelen ser muy repetitivas o que no quedan con la intención de la canción y que al momento de evaluarlas en absolutamente todos decidimos ¿sabes qué? quizás tengamos que modificar esto quizás tengamos que modificar aquello otro hay ocasiones que también le damos toda la libertad al productor para que pues se dé grasa con la rola que diga se me antoja ponerle un cinte se me antoja ponerle eso se me antoja ponerle el otro lo hace lo evaluamos entre todos y a lo mejor decimos esto no queda esto sí esto sí o esto no carretera es de las primeras canciones que hemos hecho de hecho sacamos tres canciones al principio con Virgilio que es una más pasajero y carretera y más allá de quitarle algunas cosas llega un punto en el que de tanto que las escuchan las canciones quisieras agregar otra cosa que quizás suene bien y pues nada eso es parte como de de la otra dinámica que podemos hacer ahora en los shows en los cuales si hay algo que nos gusta y que lo pueden hacer pues todos los que están en el público pues adelante eso escuchará increíble ¿no? cada que componemos una canción siempre nos juntamos primero Brasil y yo tenemos la idea y con nuestros celulares hacemos las pequeñas grabaciones como primero de la música me las llevo a casa la música y empiezo a generar parte de la letra dependiendo de cómo me sentía en ese momento o incluso escucho a veces lo que grabamos lo que hicimos en ese momento y paso a transportarla en otra situación que estoy viviendo específicamente en ese momento ¿no? eso es lo interesante con las letras y con la música después de que ya escuché bastante tiempo la música de que ya tengo más o menos escrita la letra llega al proceso de montarlo con toda la banda entonces nos juntamos un día les paso la idea de la rola que ya habíamos grabado todos escuchan como en la semana llegamos al ensayo y se supone que ya todos traen la idea de esa música y ya traen toda la idea de que lo que le quieren poner entonces pues el ensamble ahí es riquísimo porque no llegamos como muy 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 de cero sino que llevamos ya tiempo escuchando la idea maqueteada en nuestros celulares y ya llegamos ahí a plasmar como absolutamente todo el toque e incluso con una letra ya más o menos preestablecida la ensayamos unos cuatro veces de cuatro o cinco veces hasta que nos cansemos hasta que nos aprendamos bien bien la rola incluso en el ensayo a pesar de que hicimos la primera maqueta nada más de dos guitarras un intento de letra grabamos otra vez esa canción ya con todos ensayados o sea ya de cada quien metiéndole el toque e incluso después me la puedo llegar a llevar a casa o también todos y dicen sabes qué creo que en el bajo lo voy a poner esto o creo que de arreglo lo puedo poner aquello otro entonces volvemos a ensayar y ya le llegamos a meter como dos diferentes arreglos ya cuando tenemos toda la idea bien estructurada de la rola ahora sí nos vamos al estudio por lo regular la grabamos ahí con Carlos de Marro Records entonces ahí llegamos con la idea primero le pasamos la canción a Carlos de todos ensayados esta es más o menos la rola para que tú también te estés dando una idea como productor de qué es lo que pretendemos hacer con nuestra canción y pues el proceso más común que nos agrada bastante es pues hacerlo por partes primero grabamos batería luego grabamos bajo luego guitarras y evidentemente hasta el último la voz ya que tenemos absolutamente todo grabado se hace la parte de la captura luego la mezcla de todo el sonido se hace la mezcla ya con todos los elementos dejamos también ahí que el productor le meta pues algo que le haya interesado previo a absolutamente todo lo que ya habíamos establecido tanto del inicio en los ensayos hasta llegar al estudio nos manda la primera versión de la canción para que la estemos escuchando para que analicemos que podemos subir que podemos bajar e incluso a partir de ahí también hace esta parte de qué elementos musicales le podemos agregar y en el estudio también en la parte de la letra hay ocasiones en las que incluso cambiamos algunas frases cambiamos algunas palabras porque pues hay unas que nos agradan más que otras dependiendo de la intención de la rola entonces ya que nos mandan como los previos decimos sabes que evaluamos entre todos así nos gusta así no nos gusta a lo mejor hay que poner esto hay que poner aquello damos retroalimentación a la producción y a lo mejor que pasa muchísimo eso me pasa muchísimo en ese proceso de que quiero agregar unas segundas voces unas terceras voces o ciertos arreglos en la voz y también otros arreglos que son de carácter musical la base pues la dejamos siempre bien establecida que tiene que ser batería y bajo es muy raro que hagamos algún cambio por ahí pero siempre por lo regular es como en las guitarras y en las voces donde a veces hacemos ciertos cambios o agregamos otros elementos entonces vamos al estudio ya después de haber escuchado la canción como haya quedado y agregamos los elementos que nos parecieron interesantes e incluso puede haber ocasiones en las que grabando esos elementos que a lo mejor en ese momento sentimos que sonaron bien decimos sabes que mejor hay que quitarlos y lo dejamos así o lo dejamos esa entonces el proceso a lo mejor aquí quedó muy simple muy corto pero créanme que de todo ese proceso es muy largo muy 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 largo desde que nos juntamos a generar la idea hasta que ensayamos volvemos a ensayar para ver si hay algún cambio pasamos a las capturas de todos los instrumentos revisamos las letras revisamos el sonido nos mandan el audio previo para ver si así estamos satisfechos con el resultado damos retroalimentación volvemos a grabar y pues wow es un camino muy largo pero es un camino que al final el producto te deja muchísima satisfacción hubo pues como todas las bandas iniciales no hubo detalles en cuanto a a la parte de la adicción por ejemplo en la que costaba trabajo que se entendiera mucho lo que decía pero después caímos en muchas de las conclusiones de que hay que hacer que suene lo más natural posible también a como suena la banda entonces también cuidamos muchísimos aspectos y al final pues hasta que todos estemos de acuerdo en que nos gusta el producto final de cómo queda la rola hasta entonces aprobamos y subimos a todas las redes que en este caso pues en la parte de Spotify pues nos esperamos un tiempecillo y queda la rola entonces el proceso sí es un poco largo pero absolutamente vale la pena porque el producto que se pretende sacar y aparte la inversión que le estás haciendo pues debe ser idónea y buena para que tu producto pues perdure por los años y los años y los años la inversión carretera está en fa sostenido mayor y de hecho nació así como de ponerle capo en todos los lados posibles y empezaron como este tipo de acordes que era como una cuarta en do en la posición y parte del alma de la canción que me gusta muchísimo es como esas otras voces que puedes generar en la misma guitarra entonces a pesar de que el acorde original es este me gusta mucho jugar con esto que le das otra dinámica en el mismo tono algo más agudo es como si los mismos recuerdos hablaran contigo y te dijeran por dónde va la intención estoy en el mismo de la canción y es eso como jugar con con absolutamente todos los acordes y que los mismos tonos te estén hablando o estén interactuando contigo y que hagas como como eso esa es esa es la parte interesante y créeme que cada que la tocamos todos estos movimientos son muy inconscientes porque es como si la misma guitarra hablara contigo y te dijera que es como quiere expresarse en ese momento entonces esa es la parte más bonita de cantar armónicamente estás usando muchas cuartas en esos acordes sí demasiadas sí todo el tiempo ¿y acostumbras usarlo en todas las canciones o crees que en esta fue en la que se prestó no en esta es la que se prestó más porque hay otras canciones en las que se presta de manera diferente pero siempre es eso que te esté hablando la guitarra y que te esté diciendo por dónde va la intención creo que con esto ya lo dije todo no cada vez que vejo lejos por lo oro de dónde vengo la nostalgia en carretera va inspirando al corazón configurando los momentos y también viejos recuerdos no sé cuántas veces te he dedicado a la misma canción los momentos que han pasado donde cuela tu recuerdo esos momentos se han quedado en mi mente viaja tu voz las nubes que se han bajado pa' poder besarlo cerro una pista de sol recuerda cuántas faltan meses hoy y es un viaje en carretera cuando más te pienso yo y es un viaje en carretera que me recuerdo hoy y es un viaje en carretera nostalgia muere hoy es un viaje en carretera que me recuerdo soy es un viaje en carretera es un viaje en carretera es un viaje en carretera lo que más pienso yo y es un viaje en carretera que me recuerdas hoy y es un viaje en carretera nostalgia muere hoy es un viaje en carretera yeah chill 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 hey hey hey